Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda inmensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena, fuiste el adiós Eres camino y el caminador Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones Que en un baile apretaditos Dejaremos corazones En las noches te he extrañado Hasta el otro caminador Eres el pérdiz de un verano Eres el agua que está de mi mano Eres el diablo que me abraza Yo soy el cerro y tú la libertad Y eres el aire que trae la sal Y las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Y cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Y cuando vuelva te daré todos mis sueños Te daré hasta mis sueños Te daré hasta mis razones Y en las noches te he extrañado Hasta el otro carnaval Y en las noches te he extrañado 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 Y en las noches te he extrañado